Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Era protestante e ingeniero espacial. Gracias al Rosario, ahora es sacerdote. Desde el 24 de junio, la diócesis de Brighamann en Estados Unidos cuenta con dos nuevos sacerdotes. Uno de ellos, Brad Jantz, ex protestante, capitán de la Fuerza Aérea e ingeniero espacial. La celebración fue precedida por el obispo de la diócesis, Monseñor Robin Baker, en la Catedral de San Pablo, en Brighamann, Alabama. Jantz se crió como cristiano en la Convención Bautista del Sur, protestante, en el condado rural de Shelby, en Alabama. No tengo nada malo que decir acerca de ser bautista. Tengo una buena y sólida educación moral, un conocimiento de las escrituras y un tremendo amor por Jesucristo. Estos son todos los regalos que obtuve. Según señala un portal en internet, el interés de Jan por el servicio militar surgió cuando su madre le mostró un álbum de recuerdos de su abuelo materno, quien sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y participó en el aterrizaje de Normandía. Me inspiré por eso, sentí que debía devolver algo al país que me ha dado tanto. Recordó Jantz, quien se graduó en 2005 en la Academia de la Fuerza Aérea, donde llegó al rango de capitán. Pero eso no era su único interés. En 2001, se graduó del programa de matemáticas y ciencias en la Escuela de Alabama de Bellas Artes. Jantz se especializó en ingeniería aeroespacial y mientras sacaba adelante un programa de prueba en satélites, comenzó a reevaluar sus creencias. En un momento, su vida, uno de sus amigos, que era católico, murió a causa de una insuficiencia cardíaca. Jantz ayudó sin éxito a hacer la reanimación cardiopulmonar. En el velorio, Jantz participó del rezo del rosario, un momento que recuerda con mucha emoción. El rosario se convirtió en una piedra de toque para mi vida de oración, dijo Jantz, quien después de esa experiencia, comenzó a rezar más preguntando al Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Comencé a experimentar de repente este llamado a investigar el sacerdocio. En la oración, tuve esta poderosa experiencia de que Dios me llamaba a ser sacerdote. Recordó. Es así como en el 2009 se unió a la iglesia católica en Nueva México. Se confirmó en 2010, se puso en contacto con la diócesis de Bridgman y comenzó en el seminario en agosto del 2011. Durante mi tiempo en la Fuerza Aérea, conocí a muchos maravillosos católicos que unieron la fe y el intelecto. Leí la historia de la iglesia y descubrí que la comunión era la manera en que los cristianos históricamente experimentaron a Cristo. Me sentí atraído por la historia de la iglesia, por la integración de lo espiritual y lo intelectual, por la espiritualidad, el rosario, la eucaristía. Agregó. En septiembre del 2015, mientras estaba en un retiro en Italia al sureste de Roma, Jans sufrió una caída que pudo haberlo matado. Fue en un sendero que estaba un poco traicionero. Dio un paso en falso sobre una roca que me tiró de un acantilado. Relató Jans, quien sufrió una caída de 20 a 30 pies donde se fracturó los dos talones. Después de hora de búsquedas, Jans fue hallado y posteriormente trasladado en avión de regreso a Alabama para someterse a una cirugía. Estuve incapacitado durante tres meses, recordó Jans. Dios ha sido bueno en todo. He completado una carrera de 5 kilómetros hace unos meses. Todavía estoy trabajando con un fisioterapeuta. Creo que estoy mejorando. Con un pasado militar y experiencias inusuales de vida, como caerse de un acantilado y sobrevivir, Jans está listo para servir a la iglesia. Es una buena experiencia relacionarse con la gente en muchos aspectos de la vida. Cuando uno está asignado a una unidad del ejército, no puede escoger a la gente, pero tiene que completar su misión juntos. En el caso de la iglesia, el sacerdote y los fieles están asignados para compartir una misión, afirmó Jans. Estamos aquí para predicar el evangelio. Todos. ¿Y tú qué piensas de esta hermosa conversión? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.